hubo una mujer que se interpuso entre ellos así como camilla con carlos y lady d cuando el príncipe william anunció que se casaría con kate middleton y se mostraron muy románticos posando para sus fotos de compromiso en las que kate lució el famoso anillo de lady d millones de mujeres suspiraron de envidia por la relación de cuento de hadas que estaba viviendo una plebeia quien no quiso ser alguna vez princesa cuando pequeña pues aunque todo parecía ir de maravillas y a la perfección con los horaduques de cambridge lo cierto es que su historia amorosa no es para nada como se cree tuvieron muchos desencuentros discusiones peleas y momentos incómodos así lo reveló marcia moody en el libro que escribió sobre kate la biografía de una princesa aquí 10 secretos de su relación 2 puntos punto 1 príncipe william se interpuso en una relación de kate william conoció a kate el 2002 cuando ella participó en un desfile de modas él la vio y le gustó de inmediato pero kate estaba en una relación con su novio rupert finch william se abalanzó para darle un beso pero ella lo rechazó más tarde finch se salió solo del camino porque sabía que contra el futuro rey de inglaterra no podría competir 2 príncipe mujeriego pijín pijín wills todos creíamos que harry era el bandido pero resulta que william también lo fue en su época sólo que era más cuidadoso mientras surgían rumores que william tenía de novia una compañera de universidad st andrews también se le involucró con bastantes mujeres en donde lo captaron muy cariñoso con algunas 3 mandó a desmentir su relación con kate normalmente el palacio no habla de la vida privada de los príncipes ni de sus relaciones de noviazgos pero en una oportunidad cuando ya todos creían que eran pareja william mandó a sus asesores a desmentir su relación con kate esto la molestó mucho pues para la fiesta número 21 del william kate estuvo todo el tiempo lejos y apartada de él sin llamar su interés 4 tuvieron una especie de camilla si hubo una mujer aristocrática que se interpuso varias veces entre william y kate al comienzo de su relación y tenía desesperada a kate la famosa jeca cree y fue como una especie de camilla entre carlos y lady d.5 que no soporta al mejor amigo de william que siempre consideró que el mejor amigo de william guipe y era una mala influencia kate lo consideraba inmaduro muy fiestero y mujeriego y llevaba a william a comportarse mal 6 le dijo que se sentía claustrofóbico en la mitad de su relación comenzaron a tener graves problemas pues william le dijo a kate que se sentía claustrofóbico y que necesitaba tiempo para él en ese momento se fue a unas vacaciones a grecia con amigos sin kate.7 una amiga ponía insegura a kate isabella caltorpe amiga de sus primas yulina y beatrice era muy cercana a william y era adorada por toda la familia real kate y oro varias veces por culpa de ella.8 la mala relación con y william y beatrice kate nunca se ha llevado bien con y william y beatrice y ellas tampoco con kate pues se dieron cuenta que jamás podrían competir contra kate sus vestimentas siempre eran alabadas mientras ellas recibían sólo críticas hasta la reina se dio cuenta en una oportunidad que había una relación tensa entre las tres la madre de william y beatrice no fue invitada a la boda de kate y william.9 protocolos y normas causaron roces antes de comprometerse su relación fue una montaña rusa con más bajos que altos william debía dividirse entre sus quehaceres de la realeza y su entrenamiento militar y sólo le quedaban dos días libres a la semana kate lo esperaba en londres pero él muchas veces se lo tomaba con calma y prefería hacer cosas con sus amigos su relación fue siempre la mayoría del tiempo a larga distancia.10 el incidente de bogies night club en londres los duques terminaron una vez su relación y más tarde cuando se comprometieron dijeron que había sido porque cada uno se estaba descubriendo y eran muy jóvenes para saber exactamente qué querían pero las versiones extraoficiales apuntan a que fue un episodio en particular en un club de londres el bogies allí se vio a william coqueteando y bailando con una mujer llamada tess se perdó ella más tarde habló con los medios y dijo que si había bailado con el príncipe que había estado todo el tiempo sobre ella bueno como ven las relaciones perfectas no existen los duques supieron sobrepasar todos estos obstáculos y después de casi nueve años de un difícil noviazgo se comprometieron en kenya hoy tienen tres adorables hijos y se ven felices época sólo que era más cuidadoso mientras surgían rumores que william tenía de novia a una compañera de universidad st andrews también se le involucró con bastantes mujeres en donde lo captaron muy cariñoso con algunas 3 mandó a desmentir su relación con kate normalmente el palacio no habla de la vida privada de los príncipes ni de sus relaciones de noviazgos pero en una oportunidad cuando ya todos creían que eran pareja william mandó a sus asesores a desmentir su relación con kate esto la molestó mucho pues para la fiesta número 21 del william kate estuvo todo el tiempo lejos y apartada de él sin llamar su interés 4 tuvieron una especie de camilla si hubo una mujer aristócrata hubo una mujer que se interpuso entre ellos así como camilla con carlos y lady d cuando el príncipe william anunció que se casaría con kate middleton y se mostraron muy románticos posando para sus fotos de compromiso en las que kate lució el famoso anillo de lady d millones de mujeres suspiraron de envidia por la relación de cuento de hadas que estaba viviendo una plebeia quien no quiso ser alguna vez princesa cuando pequeña pues aunque todo parecía ir de maravillas y a la perfección con los horaduques de cambridge lo cierto es que su historia amorosa no es para nada como se cree tuvieron muchos desencuentros discusiones torpe amiga de sus primas y una y beatrice era muy cercana a william y era adorada por toda la familia real kate y oro varias veces por culpa de ella punto 8 la mala relación con higuin y beatrice kate nunca se ha llevado bien con higuin y beatrice y ellas tampoco con kate pues se dieron cuenta que jamás podrían competir contra kate sus vestimentas siempre eran alabadas mientras ellas recibían sólo críticas hasta la reina se dio cuenta en una oportunidad que había una relación tensa entre las tres la madre de higuin y beatrice no fue invitada a la boda de kate y william punto 9 protocolos y normas causaron roces antes de comprometerse su relación fue una montaña rusa con más bajos que altos william debía dividirse crítica que se interpuso varias veces entre william y kate al comienzo de su relación y tenía desesperada a kate la famosa jeca cree y fue como una especie de camilla entre carlos y lady d.5 que no soporta al mejor amigo de william que siempre consideró que el mejor amigo de william guipe y era una mala influencia que lo consideraba inmaduro muy fiestero y mujeriego y llevaba a william a comportarse mal 6 le dijo que se sentía claustrofóbico en la mitad de su relación comenzaron a tener graves problemas pues william le dijo a kate que se sentía claustrofóbico y que necesitaba tiempo para él en ese momento se fue a unas vacaciones a grecia con amigos sin kate punto 7 una amiga ponía insegura a kate isabella cald peleas y momentos incómodos así lo reveló marcia moody en el libro que escribió sobre kate la biografía de una princesa aquí 10 secretos de su relación 2 puntos punto 1 príncipe william se interpuso en una relación de kate william conoció a kate el 2002 cuando ella participó en un desfile de modas él la vio y le gustó de inmediato pero kate estaba en una relación con su novio rupert finch william se abalanzó para darle un beso pero ella lo rechazó más tarde finch se salió solo del camino porque sabía que contra el futuro rey de inglaterra no podría competir 2 príncipe mujeriego pillín pillín wills todos creíamos que harry era el bandido pero resulta que william también lo fue en su que no se cuesta el honor 1